Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Hoy programa súper financiero y obviamente súper económico. Mercados calientes. Es momento de recalcular la cartera, las inversiones. ¿Qué está pasando? Bonos recuperaron, acciones. Viste que no sabes, empezás el mercado cinco abajo, terminan dos arriba. Bueno, te vamos a estar contando eso. ¿Cómo monitorear las inversiones en este contexto internacional? ¿Qué te vamos a decir? ¿Es complejo o no es complejo? ¿Cuánto tiene que ver la guerra? Guerra sí, los problemas con Estados Unidos y mucho de Argentina. Hoy, dos analistas de inversiones de lujo. Diego Martínez Bursaco, que también no sólo va a hablar de la situación, va también a presentar activos su cartera de inversión. Y también Pedro Ciaba Serrate. Acá vamos a tener dos capos de las inversiones. Y también para analizar toda la economía, Matías Surt, economista de la consultora INVEC, para hablar de todo. Vamos a ver si lo enfrentamos o no con el presidente, que se enojó muchísimo al Yao Yao. Se calentó con todos los analistas económicos y dicen, che, no voy a soportar, no soporto que digan que el dólar está trazado. Matías, te la dejo ahí picando. ¿Está trazado el dólar? Se va a enojar el presidente con lo que vas a decir. Y también vamos a estar hablando del blanqueo. Parece que viene muy bueno y vamos a estar hablando con Gastón Fernández Selly, del grupo GNP. Muchos que quedaron dolidos o golpeados o defraudados con el último blanqueo de Macri. Bueno, parece que ahora la letra chica viene mucho más laxa. Así que te lo vamos a contar en un ratito. Bueno, la semana que viene o las próximas semanas son claves, ¿ok? Ya que el gobierno, ¿qué busca? Busca el tema del paquete fiscal, ¿ok? Meter en el Congreso y buscar consenso para que se apruebe la ley de bases, ¿ok? ¿Y por qué es tan importante el paquete fiscal? El gobierno necesita y busca que lo fiscal siga siendo el ancla de su gobierno. Ya lo habrán escuchado al presidente en el Yao Yao junto a empresarios y también al ministro Caputo en Washington hablando con inversores, resaltando toda la cuestión fiscal y que va a ser, a ver, que no hay marcha atrás. Y la aprobación del paquete fiscal es clave porque necesitan recaudar más. ¿Para qué? Para seguir bajando el gasto. Y quieren, por ejemplo, que vuelva el impuesto a las ganancias para apuntalar la recaudación. Acá las provincias felices porque es un impuesto coparticipable, pero la contracara también hay que decirlo, es, bueno, empleados de relación de dependencia, cuarta categoría, por ahí no están muy contentos y por ahí la contracara es, bueno, es preferible el ancla fiscal, mejorar la recaudación y nos olvidamos un poquito de la actividad. Eso le va a pegar a la actividad. ¿De qué estamos hablando del impuesto a las ganancias? Estamos hablando del 0,5 del PBI. Y luego recaudar más a través del blanqueo, el adelanto de bienes personales y la moratoria fiscal, otro 0,5. Quiere decir un punto del PBI, que es un montón y más en este momento, que hay una realidad que ya, según el gobierno, dice la inflación se está desacelerando para bien y para mal. Digo, para mal es que ya no hay más licuadora porque se espera esta desaceleración de la inflación. Entonces ahora tenés que ajustar en serio. Ya es más ajuste que licuadora, por más que vas a seguir con remanente de inflación todavía alto, porque estamos mal acostumbrados, ¿no? Por ahí viene, no sé, abril con el 9% y salimos a festejar, es una inflación altísima también. El gobierno necesita de los impuestos para seguir bajando el gasto y mejorar la recaudación. Y por el lado del dólar y el cepo, que ya lo veníamos hablando y anticipando en el programa, habló Caputo en Washington y confirmó lo que todos ya sabemos. Hay cepo para rato. Y la realidad es que el cepo también ayudó muchísimo para todo el tema de lo fiscal, para comprar reservas y también para sanear los números del Banco Central. Nadie dice que el cepo está bueno, pero el gobierno también lo supo aprovechar muchísimo. Bueno, ahora sí quiero saludar a todos los invitados. Diego Martínez Bursaco, bienvenido, Matías Surt. Acá por mi lado, Pedro Ciaba Cerrate y también Gastón Fernández. Bienvenidos. Bueno, ¿se va a enojar mi ley si te pregunto sobre si el dólar está atrasado o no? Pues fue el momento que más caliente se puso, ¿eh? Sí. Puede ser, puede ser conflictivo ese punto. Pero bueno, hay que, cada uno ve sus números y eso se trata el debate. Bueno, Cavallo le está diciendo, che, ojo, hay olor a dólar atrasado. Exactamente. Y creo que Cavallo algo de dólar atrasado sabe. Bueno, ¿y cómo me dice hoy el tema? A ver, porque también hay que, a ver, que hoy el dólar está atrasado tiene su explicación, ¿ok? El tema es cuánto tiempo lo van a poder atrasar y cuáles serían las consecuencias de ese dólar atrasado. Acá el problema de la Argentina es si no está atrasado tenés un problema, si está atrasado tenés otro. Es como todo genera problemas, ¿ok? El tema, ¿cuál es el problema que vos querés tener en el corto plazo? ¿Y por qué pregunto esto? Porque lo vamos a enganchar con el tema de las inversiones porque no es la primera vez que te conviene pesos hasta que deja de servir, digamos, la tasa en pesos. Quiere decir, la bicicleta financiera, que fue el gran negocio, este arbitraje, si querés, de tasa, carry trade, entre diciembre, marzo, que hasta ahora en abril se sigue repitiendo, puede continuar en mayo, puede continuar en junio, hasta que en algún momento puede revertir esa situación. ¿Cuáles serían esos pasos? ¿De qué? No, digo, del dólar. ¿Cuánto tiempo lo podés atrasar? Y si está bien que hoy se atrase... A ver, porque la contracara te ayuda a desacelerar la inflación también. Sí, por supuesto. O sea, hoy la inflación está desacelerándose fuerte. Vos recién decías que en abril probablemente haya un dígito y según nuestras mediciones eso es bastante probable. O sea, en las últimas semanas nos está dando en una mensual abajo de 10. Y la gran explicación de eso viene por el lado de los bienes transables, como solemos decir, que son los que tienen un impacto en el dólar mucho mayor. Entonces, te ayuda para eso, pero lo que uno ve es que el ritmo al que viene desacelerándose la inflación todavía sigue teniendo una brecha bastante grande con el ritmo al que avanza el dólar mes a mes, que está planchado en 2%. Eso cuando uno lo compara con otros episodios de intentos de estabilización que fueron exitosos en el corto plazo en algún caso y en el largo en otros, como fueron el plan austral y la convertibilidad, cuando se decidió usar el ancla cambiaria o el tipo de cambio como ancla, la inflación se desplomó mucho más rápido que lo que está pasando ahora. Entonces, esa especie de, algunos le podrán llamar inercia inflacionaria o resistencia a los precios a desacelerarse más rápido, genera que la convergencia entre la evolución de esas dos variables te genere algunos ruidos en el medio. Y el gobierno tiene un punto en lo que dice que es, Argentina no puede seguir intentando buscar su competitividad a través de devaluaciones, lo cual es totalmente cierto, totalmente cierto. El tema es que todas las reformas estructurales, las que te dan productividad en el largo plazo, la reforma tributaria, la fiscal, la laboral, son cosas que todavía no están sobre la mesa, que tienen que pasar por el Congreso, que tienen que aplicarse y que tienen que madurar. Eso te puede llevar dos años. Bueno, la discusión que estamos teniendo no es tanto sobre el punto de llegada, sino sobre la dinámica. ¿Aguanta la economía con un tipo de cambio que, quizás ponele que hoy no, pero que se siga atrasando un poquito más en los próximos meses hasta que las reformas de fondo estén maduras? Esa es un poco la pregunta que nos hacemos. Hay un tema interesante, a ver, el problema, nosotros tenemos que comparar siempre con otros, a ver, momentos de la historia argentina, con otros planes. Hoy es difícil hablar de un plan de estabilización porque desconocemos todas esas cosas. Pero también es lógico que es, che, para, parece una eternidad que hace cuatro años está mi ley y hace cuatro meses, ¿viste? Y está todavía, a ver, todavía no le votaron ni una ley, falta un montón. El plan de estabilización hoy no lo conocemos. No lo conocemos. Pareciera que eso va más para el año que viene. Por eso el Minet dice, no, mirá, lo mío es lo fiscal y lo monetario. Sanear el Banco Central, tratar de bajar la inflación. Sabemos que a costa de la actividad, a ver, ese es el costo, es que la inflación va a bajar, no hay dudas, y está bajando. Después veremos el costo que conlleva todo esto, que parte del costo también es el tipo de cambio, parte del costo también en la actividad, que está sufriendo mucho y no se ve que en el corto plazo. Hoy por eso cuando hablamos de una actividad, listo, cayó y rebota, si querés para ir algo, no es comparable, pero paraste la actividad en la pandemia y tuviste la misma recuperación, hoy no se ve eso. Pero hay un tema que para mí es el más importante, que tiene que ver toda la distorsión de precios relativos que hay. Absolutamente. Que ahora lo vamos a tratar. A ver, esto para mí es uno de los temas, el pilar de este, a ver, del proceso que se viene, porque hoy tenés precios que vienen descolocados hace años, hace décadas. Entonces hoy tenés precios, por eso aumentaron un poquitito las prepagas y vos lo pones en decir, che, pero las prepagas no aumentaron tanto en relación a lo que aumentaron otros bienes. Después tenés bienes que aumentaron un montón, como el dólar contado con liquidación, con el tema de las frutas, obviamente sueldo y jubilaciones están para abajo y se tienen que mover todos. Entonces la medida que se mueven todos, quiere decir que la inflación va a ser difícil bajarla de la inercia del 5, 6 o 7% mensual, porque todos los meses va a haber un sector que va a querer ganar la competitividad que ganó otro. Y este me parece que es el gran problema que tiene, digamos que hoy por lo menos lo desconocemos, que es, nadie sabe cómo va a seguir eso. Sí, absolutamente. Y uno hasta el momento encontraba como un compromiso bastante firme por parte del gobierno de, tenemos que volver a una estructura de precios relativos lo más normal o de equilibrio posible y a partir de ahí empezar a bajar la inflación de forma sostenible. O sea, el gobierno tiene clarísimo que una estructura de precios equilibrados es un prerequisito para lanzar un programa de estabilización. Pero lo que empezamos a ver con la suspensión del aumento cada dos meses del transporte público en el AMBA, la retracción ahora de prepagas, haber pateado el aumento de gas para el mes que viene y que recién vaya a impactar la inflación en mayo, es como que parece que el equipo económico empieza a mostrar cierta fatiga en ese proceso, empiezan a llegar encuestas del humor social. Y que tienes que reprimir. Exactamente. Entonces dice, che, pará, pará, vamos un poco más despacio. Que puede ser una decisión válida, pero es ir más despacio y lo veo justamente ahí en la... Yo diría que hoy el gobierno en términos de precios relativos está empezando a hacer algo de gradualismo. La decisión original había sido esta estructura de precios relativos se acomoda de shock. En seis meses tenemos que tener los precios relativos alineados para a partir de ahí empezar a bajar la inflación rápido. Bueno, hoy parece que no. Bueno, al que ajustó en shock, yo le dijeron que lo baje. Exactamente. Bueno, pero también, a ver, y también yo creo que Argentina también es como que todavía falta y no está preparada para ese shock porque también se te rompe toda la economía. Sí. Porque vos la analizás sector por sector, te digo, che, está bien que aumenten las preparadas y sí, está bien que aumenten los colegios, sí, está bien que aumenten... Todo está bien. No, hay algunos precios que están bastante caros, que no está bien que estén caros, que incluso el gobierno también los ve y amenaza con abrir las importaciones o facilita la importación. Entonces, a ver, el salario real, que es un precio también relativo de la economía muy importante, es la combinación de todos esos precios. Entonces, cuando uno ve que el gobierno empieza a dar algunas batallas con algunos mercados o algunos sectores, a veces la sensación es, che, no era por ahí. Hay un montón de precios que están mucho más caros que lo que estaban hace cuatro años en Argentina y que lo que están en comparación con cualquier otro país de la región y del mundo. Entonces, si vos querés que el salario no se golpee tanto, podés cuidar el bolsillo o reprimiendo prepagas o haciendo que bajen los alimentos o que bajen... Unos alimentos. Bueno. Yo por ahí te dije fruta, verdura... Algunos alimentos. Entonces, la ecuación de cada sector es mucho más compleja que un solo precio. Eso es más quirúrgico. ¿Qué dijo el presidente? No había margen para el gradualismo, te lo dijo en Yao Yao. El ahorro fiscal permite recuperar 15 puntos del PBI que antes consumía el Estado y que ahora servirán para financiar al sector privado. Esto me consta que hoy los bancos, también por necesidad, crees que, che, ya, a ver, las tasas negativas también lo tienen los bancos. ¿Está claro? En el stock. Prestan, digamos, también están prestando una tasa mucho más baja. Hoy el gobierno le está diciendo a los bancos prestaguita, prestaguita, prestaguita. Y si vos tenés una empresa, avivate con esto porque hoy tenés plata que antes no te prestaban. Y los bancos tienen, los bancos, las sociedades de garantía recíproca. Esto a mí me entusiasma, ¿ok? Porque estamos acostumbrados que las empresas no tienen financiamiento. Ahora les pregunto a los muchachos del mercado de capitales. Hoy me parece que hay un montón de herramientas que nadie usaba y hay un montón de herramientas que se van a utilizar. Y esto también es lo que a vos te garantiza el crecimiento de mediano y largo plazo, ¿no? Sí, sin duda ver el famoso crowding out que estuvo presente en los últimos 4 o 5 años muy marcadamente. Hoy hay mucho crédito disponible. El tema es que tenés que trabajar mucho en la demanda del crédito. Hoy hay mucha oferta, poca demanda, digamos, ¿no? Pero sí, vemos cómo empresas van al mercado de capitales, descuentan cheques a tasas muy atractivas. Hay ímpetu de salir nuevas emisiones para financiar determinadas cosas. Las tasas siguen estando muy por debajo de la inflación en términos de tu capital de trabajo, cómo lo podés financiar. Y cualquiera de nosotros ha recibido un mail del banco ofreciéndonos una tasa preferencial de un préstamo personal. Eso está buenísimo. Es una recomposición de cierta normalidad que tienen los países que cuando tienen un mercado financiero y un mercado de capitales desarrollado, están a la voluntad del desarrollo económico de ese país. Y es muy importante. Cuando vos analizás estadísticamente un país desarrollado que logró desarrollo y per cápita alto, viene muy correlacionado a un mercado de capitales sólido y desarrollado que financia justamente al sector privado, conjuntamente al sector financiero. Vamos hacia allá, hay que trabajar en el lado de la demanda. Porque hoy, obviamente, los ingresos están muy golpeados, sigue habiendo incertidumbre y, obviamente, acá tenemos que tener reglas de juego mucho más claras hacia adelante. Y también, que esto lo sumo, riesgo país a la baja, todo el tema de los superávit, parece también el dato superávit financiero de nuevo mes de marzo. Lo fiscal ayuda muchísimo a anclar estas expectativas de tasa. El presidente lo dice, la recuperación económica vendrá en la mano del crédito y no hay ningún tipo de duda. Y, aparte, acá hay una realidad. El crédito, que no estamos acostumbrados a la Argentina, iguala. Iguala en posibilidades, porque por ahí Matías puede comprar, no sé, la propiedad de 250 mil dólares, cash. Bueno, si yo no la puedo comprar, voy al crédito. Un auto, lo que fuera, maquinaria y un montón de cosas. Y esto permite, ahora hablo para el sector productivo, pymes y demás, no hablo para comprar, digamos, bienes para el consumidor final, sino para las empresas. Esto es muy, pero muy importante. Pero quiero retomar el tema del dólar. A ver, ¿cómo ven Pedro y cómo ven Diego? Digo, el dólar, a ver, el dólar financiero, vamos a redondearlo en mil mangos, poquito más de mil mangos, ¿no? Mil veintipico el año rebote, mil treinta y demás. Por eso, el dólar financiero no podemos analizar lo que estaba. ¿Tiene este olor también a dólar de atraso? Bueno, a ver, particularmente, visión personal, creo que hubo un overshooting muy marcado durante el periodo electoral, digamos, sí, cuando uno veía los gráficos, se actualizaba por tipo de cambio real, claramente era un pico superior al cuatro dólares, al cuatro pesos por dólar que tuvimos post-convertibilidad. Y bueno, así como Matías decía, en algún momento se irán reacomodando los precios de la economía real, también se reacomodó mucho más rápido lo financiero, porque así es, el mundo financiero es mucho más rápido. Y bueno, claramente, a este nivel, los flujos de corto plazo siguen favoreciendo más la oferta que la demanda. Tenemos todavía algunas restricciones de cepo cambiario, por lo tanto, ahí la demanda está golpeada. También tenemos caída de ingresos reales, por lo tanto, el ahorro ese que iba a canalizar ahí también está golpeado. Y efectivamente, tenemos una cosecha gruesa que está entrando. Que lo tira para abajo también. Sí, exacto. Con una exportación tipo Blen 80-20 que también te contribuye a que el contado con liqui tenga cierto... ¿Este dólar es una oportunidad para invertir en un activo? ¿De comprar un activo, si vos consideras el dólar más barato? Mirá, yo coincido plenamente que acá hay un efecto de expectativas altísimo. Recién lo que decía Diego del día antes del balotage, si querés, ese dólar que era de casi 1.200 pesos en ese momento, hoy en día a plata de hoy equivale casi a 2.400 pesos. O sea, claramente acá había un overshooting, hay una cuestión de expectativas muy buena. Sí hay que decir que hay una cuestión todavía de artificialidad en el tipo de cambio, en los dólares financieros, porque como recién mencionábamos, bueno, hay restricciones todavía. No es que cualquier jugador del mercado puede agarrar cualquier peso y salir a comprar contado con liqui. Y por el otro lado también hay una oferta que no es del todo genuina, si uno quiere, que es parte del Blen de liquidaciones y exportaciones, el famoso 80-20. Y que eso lo vemos claramente cuando justamente merma un poco lo que es la liquidación teórica del CCL. De golpe, como tuvimos a principio de esta semana, que está bien acompañado todo el lado internacional y demás, pero de golpe tenés un rebote del CCL y cuando vuelven a liquidar y vuelve a entrar y volvemos a ver flujo de CCL vendiendo, el CCL se vuelve a calmar. Así que todavía hay una cuestión que uno dice, bueno, la brecha es baja, pero es verdad, es baja y un poco lo que dijo Cavallo el otro día de los 1.300 pesos. Bueno, evidentemente yo creo que el mercado piensa que el CCL debería estar un poquito más arriba. Bueno, miremos hoy, el dólar de, este es del informe de la consultora 1816, el dólar de 800 pesos en diciembre es 1.480 valores de hoy. Esto como el tipo de cambio se destruyó. El tipo de cambio real ya está con el mismo nivel de atraso que el dólar de masa de fin de año, ¿no? Yo creo que igual no es el mismo, no lo podemos comparar, ¿no? Porque hoy tenés un gobierno que está tratando de corregir todos los desastres macroeconómicos con otro gobierno, lo venía destruyendo, que todos los meses venía peor. Hay una gran diferencia en las expectativas también, ¿no? Y acá, ¿qué tenemos acá? Bueno, y acá es un tema, a ver, Matías, interesante. Este gráfico, a ver si lo podemos ver a pleno, que acá te muestra la Argentina barata, la Argentina cara y mirá con qué velocidad, ¿ok? Y esto está comparado con, bueno, provincia limítrofe, ¿no? Uruguay y Argentina. Exactamente. Es un estudio de la Universidad Católica Uruguaya que mide precios en dos ciudades limítrofes en Entre Ríos, Salto y Concordia. Y es como ver el tipo de cambio real de forma inversa, ¿no? Pero me parece que es mucho más gráfico porque es cuánto más caro, cuánto más barato se hace una ciudad de un lado o del otro lado del límite. Y lo que vemos es que las áreas grisadas son momentos de tipo de cambio múltiples, de cepos y de brecha cambiaria. Midiendo al tipo de cambio blue, uno encontraba que en 2015, a fines del gobierno de Cristina Kirchner, antes del gobierno de Macri, Argentina, Concordia en este caso, era 30% más barato que su ciudad que estaba enfrente. Cuando se libera el cepo, se unifica el tipo de cambio y se aprecia el tipo de cambio en el periodo de Macri, durante 2016-2017, que genera un déficit de cuenta corriente bastante grande que pone en complicación al gobierno de Macri en su momento, estábamos en un mínimo de 5%. Concordia había quedado casi a los mismos precios que Uruguay y cuando la moneda se devalúa en 2018-2019, se vuelve a abaratar y vuelve al 30%. ¿Qué tal que va a dar? A ver, te abaratás y te encarecés con una velocidad impresionante. Y por ahí el pico acá. Después, gobierno de Alberto Fernández, nos vamos a máximos de brecha, Argentina pasa a ser 65% más barato que Uruguay y automáticamente eso baja en enero a 49%, en marzo a 33,5% y si proyectamos abril y mayo con inflación de un dígito, estamos proyectando ahí, nos vamos a que Argentina quede solo 22% más barato que Uruguay y con el oficial 8% más barato. Entonces, lo que decimos es, uno ve esto y olvidémonos del déficit, olvidémonos de las reformas. Si un país se encarece con respecto a otro, va a ser difícil no enfrentar problemas de cuenta corriente. Nosotros estamos muy acostumbrados a que los problemas de cuenta corriente en Argentina son provocados por los déficits fiscales, porque el Estado gasta más de lo que recauda. Pero hay un montón de experiencias en la región, por ejemplo, Chile en los 80 enfrentó problemas de balanza de pago con un Estado sin déficit fiscal, por haber tenido un tipo de cambio muy apreciado que el que te estaba generando el exceso de gasto era el sector privado. Entonces, podemos enfrentar ese tipo de problemas aunque no tengamos déficit. Esto también es lo que te muestra cómo la Argentina inestable, ¿no? Imagínate vos también, te pusiste un negocio en Concordia, ¿no? Y dices, bueno, che, mirá el negocio que está. ¿Para quién pusiste el negocio? Para los hermanos uruguayos. Exactamente. Invertiste y de repente no le vendés ni a los uruguayos y no tenés mercado interno. Esto pero te pasó en segundo, ¿no? Mirá de acá, 64%, que es decir, te inundaban los uruguayos, te llevaban medio negocio, a ver, lo vimos también cargando nafta, cualquier producto, era dame dos, dame cuatro, dame cinco, y ahora no le vendés a nadie. Y pasaba con los uruguayos en Entre Ríos y en Buenos Aires, con los chilenos en la Patagonia, con brasileros y paraguayos en el norte. Pasamos en un año de ser de los países más baratos del mundo a encarecernos de nuevo. Sí, hoy estamos, digamos, normal, una ciudad como una... Buenos Aires está en una ciudad normal, cara como cualquier ciudad. Vamos a meternos en las recomendaciones y después me quiero meter en el tema del blanqueo. Que a ver, para que tires muy cortito ahora, Gastón, pero... Sí. Porque después lo desarrollamos. La gente se quemó con el blanqueo de Macri. A ver, no todo, porque a ver, hay blanqueo que mucha gente, no importa lo que pague, no importa porque hay plata que después no puede... Pero hay gente que dice, bueno, che, me metí en buena fe, me dijeron que iba a haber una baja de impuestos, bueno, empomaron a muchos. Hoy mucha gente no quiere saber nada de ningún blanqueo. ¿Vos creés que ahora la letra chica va a ser mucho mejor que las anteriores? A ver, yo pienso que sí, que en realidad ya está en el propio proyecto de ley, que es un régimen en el cual, si luego del blanqueo se paga bienes personales adelantados, o sea, se multiplica la base imponible por 4 y se paga el 0,5, se logra estabilidad fiscal. Por lo tanto, cualquier posterior aumento en bienes personales, que fue lo que pasó luego del blanqueo de Macri, particularmente luego cuando vino Alberto Fernández, que subió mucho la tasa, básicamente estarían cubiertos de eso. Entonces, hay que hacer un complemento. Se blanquea y se entra al régimen especial de bienes personales, donde se paga por adelantado y se logra estabilidad fiscal. O sea, eso evidentemente este gobierno aprendió de experiencias pasadas y está tratando de hacer las cosas bien y garantizar que esta vez no va a pasar lo mismo que en el blanqueo anterior. Recordemos que el blanqueo de Macri fue uno de los blanqueos más exitosos de la historia mundial. Exactamente. Fue el primero o segundo, más de 100.000 millones de dólares. Más de 100.000 millones, o sea, entre 100.000 millones, 130.000 millones, fue una barbaridad. Por supuesto, no es que todo ese dinero vino a la Argentina, sino que la mayoría se quedó afuera, pero se exteriorizó. Y, por supuesto, se aprovechó luego con tasas de bienes personales muy altas que aumentaron. Bueno, y un dato. Hoy sabemos que hay un limbo ahí que nadie sabe qué hacer con las criptomonedas. ¿Ok? Porque muchas no saben cómo declararla. Depende del contador que te toque. Y ahí, ¿viste? Sí, ¿cómo declaro? Bueno, no lo declaro, ¿viste? Entonces, también viene el blanqueo en la primera vez, el blanqueo en la Argentina, que se va a poder incluir activos criptos. Así que te lo vamos a contar un ratito. Y voy a arrancar con tu cartera de inversión, ¿eh? Con tu activo. Ah, vamos a un consejo. Toma el control de tus finanzas con las capacitaciones de la Escuela Argentina de Finanzas Personales. Cursos concretos. Vamos directo. Y mira, tenés finanzas personales 23 y 24 de abril. Dos clases para salir invirtiendo. A ver, todos los temas que acá por ahí te perdés a veces, o te gustaría profundizar el curso ideal. Cómo invertir en la bolsa, dar los primeros pasos. Pero si no tenés conocimiento, es ideal. Opciones que ofrece el mercado de capitales. Cómo armar una cartera de inversión diversificada. Y herramientas para la toma de decisiones. Así que entra ahora la Escuela Argentina de Finanzas Personales. Y acá me dice, bueno, durante el lunes 22 de abril. También me dicen durante, bueno, el domingo. Estamos emitiendo el domingo. Y precio promocional 20% off. Y tres cuotas sin interés. Así que no te lo pierdas. Invertí en Detroit de la mano de los expertos. Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y en el estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad. Más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero. Mirá. Invertí en Detroit de la mano de los expertos. Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y el estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad. Más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero. ¿Tenés dificultad para pagarle a un proveedor en el exterior? ¿Te gustaría cobrar el sueldo en moneda dura? ¿Querés dolarizarte sin límite y ganarle a la inflación con tu empresa? Te invito a que te contactes con The Cripto Empresas, expertos en servicios financieros. Entra ahora a TheCripto.la barra Empresas y coordina una reunión con un asesor. The Cripto, tu aliado para potenciar la economía de tu empresa. Mirá. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e invertí. Protege y globalizá tu dinero. En TheCripto.la Bueno, a ver. Acá la revelé rápido. Diego, Ternium. ¿Por qué Ternium? Estamos ahora hablando de inversiones en acciones. La recomendación acá de uno de nuestros expertos hoy. A ver, hablamos mucho de los efectos pendulares de la economía argentina. ¿Cuán barato, cuán caro? Bueno, Ternium Argentina había sido uno de los activos por excelencia dentro del mundo de las acciones, que era cobertura. Digamos, cuando el dólar subía, 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 la inflación también, se buscaban empresas duras, industriales y que tuvieran buen posicionamiento. Vino lo que vino, ganó mi ley y esta Ternium bajó de casi 1.300 pesos a actuales 800. Creemos que Ternium ofrece algunas cositas interesantes. Primero, un buen punto de entrada, un valor libro por debajo de la unidad, que nos gusta el precio valor libro. Y después lo otro es que te da exposición también al negocio que tiene Ternium en México. Que Ternium México se ha beneficiado mucho del near shoring de la pandemia, mucha relocalización de producción, así que creemos que está en un punto interesante para un inversor de largo plazo. Bueno, esta es una de las recomendaciones. Entonces, el programa termina con una cartera de inversión completa, que incluye todos los activos locales e internacionales. A ver, los bonos, la verdad, nos asustamos un poquitito cuando empezó el quilombo internacional, que empezaron, viste, veníamos tan acostumbrados todos los días hoy, empezaron a corregir y pum, recuperaron nuevamente. ¿Ok? Entonces, hoy me parece que es algo que ya no se puede cuestionar. A ver, la potencia que tienen los bonos y que todavía tienen mucho para subir si no hay ningún traspié en el medio, ¿no? No, y mirá que se comen cachetazos y la verdad que esta semana, cuando la agarrás, el índice de emergentes, el INV, cayó medio punto, la tasa subió 10 VPs, los primeros dos días tamalaron un poquitito, después ya Caputo mandaron el capítulo fiscal, dicen que en Nueva York en la charla del JP Morgan no entraba un alfiler, o sea, hay muchísimo interés internacional con la Argentina. A ver, y también lo aprovechó muy bien, también hay que decir que el FMI está tirando flores, ¿no? Sí, claro que sí. Las proyecciones del FMI le da mejor que las proyecciones del REM, del Banco Central. Entonces, imagínate, hoy tenemos a favor el FMI. Y se repite un poco lo que está pasando desde el Balotage hasta ahora. Cuando vos agarragás desde el Balotage hasta este momento, el precio promedio ponderado de los globales subió casi 72%. Si discriminás esa suba, por lo que es emergente ese en sí, y teniendo en cuenta el beta de los bonos argentinos y demás, el 88% de esa suba está explicado por factores locales. Así que hoy en día, y me parece que también ayuda de que todavía las posiciones, la famosa posición técnica de los bonos es mucho mejor que hace tiempo atrás, da la sensación de que si hay un factor local, hay una buena noticia, hay algo positivo en términos de la perspectiva fiscal para adelante, me parece que los bonos se pueden aguantar incluso un malestar de afuera. AL-30 y GD-30. ¿Esa es tu recomendación o era tuya, Diego? De todo. De todo, ¿no? Yo estoy en la parte larga. Ah, por eso que te pusiste cara y dijiste, no, yo solo lo quiero, dijiste. A ver, en el mercado están dos tipos de inversores respecto a los bonos argentinos. Aquellos que quieren algo de flujo de corto plazo, entonces el AL-30 y el GD-30 paga amortización de capital ahora en julio, entonces reciben. Hay también un posicionamiento táctico de algunas empresas que están impedidas de comprar dólares justamente por el CEPO, ¿sí? Entonces es un bono que concentra mucho y aquel que le gusta tener un mayor nivel de cobertura va la ley de Nueva York contra la ley argentina que hoy el spread es muy bajito. Aquel que le gusta avanzar un poco más y apostar a la compresión, como se dice, en la jerga financiera de la curva, bueno, el GD-35 es el bono favorito mío. Acá lo podemos ver, esto es lo que las partes dicen, che, esto no es televisivo, pero lo tenemos que mostrar, ¿ok? Esto, a ver, no lo llegás a... A ver, no, por favor, el director dice... Sí, es así. Bueno, Pedro, acá arrancamos, bueno, acá lo que querés, digamos, ponderar es lo que acaba de decir Diego. Esto es clave. 35, 38, 41 y 46. A ver, miremos todo esto. Acá son los bonos, ¿ok? Los 35, 38, 41 y 46. Y más que nada vamos al retorno esperado. Quedate en un... Exactamente. Mirá esa última columna. Mirá esa última columna. Ahí es donde está la clave y recién Diego lo mencionaba muy bien. Acá hay un juego permanente entre lo que es maximizar flujo de corto plazo. Los que dicen, bueno, mi ley no me va a defaultear, mi ley me va a pagar. Mi ley, si llega a haber algún arreglo, va a ser un arreglo extremadamente amigable con el mercado. Entonces prefieren quedarse un poco más conservadores y decir, voy a los bonos que me maximizan ese flujo. Que antes eran los bonos cortos de la curva. Yo creo que hoy en día tienen un poco más de preferencia incluso los bopreales. Pero después está la parte de la compresión del riesgo. Ahí es donde está el jugo. Si acá hay un cambio de paradigma y obviamente con todas las complicaciones de corto plazo que recién mencionaba Matías. Pero si acá realmente hay un cambio y Argentina no necesita más recursos para financiarse, que siempre fue la piedra del zapato de todas las crisis que tuvimos. Bueno, entonces acá hay que tratar de aprovechar donde podemos ver que la curva se normalice. Que vayamos a rendir lo que rinden, por ejemplo, créditos B-. Y ese ejercicio está en base a eso. ¿Qué pasa si Argentina normaliza su curva? No es solamente corregir su pendiente, sino también es un movimiento vertical para abajo. Es la famosa compresión de riesgo país. Hoy en día cerramos más o menos 1.200. La mediana de los últimos 20 años está en 700. Que ese es el promedio histórico con respecto a la tasa libre de riesgo. Si pasa eso, yo quiero estar donde los bonos más sensibles a esa compresión. Y el G35, que también gana muchísimo en términos de liquidez, porque es el bono más líquido prácticamente de todos, es el que mejor gana en ese juego. En el juego de comprime, es verdad, va a comprimir más la parte corta, pero la realidad es que la mayor duración me hace... Lo va a adaptar más a los largos. Ahora bien, esa comprensión, a ver, hoy ya tenerlo en mil, festejamos. Hoy no está, pero si lo bajan a mil, ya festejamos. ¿En qué tiempo podrá...? Porque esto es la mejor parte, la parte financiera es lo que mejor viene. ¿En qué tiempo te imaginas que Argentina llega a un riesgo país, no te digo 700, 800 o 900? Es una muy buena pregunta, porque también la... Te cambia todo. La que viene es, che, ¿cuánto falta para ir al mercado de capitales de nuevo? ¿No? Que esa es la gran pregunta que hay detrás de... Por eso viene de una. Y ahí viene el empalme, también, del plan de estabilización y todo eso. Creo que para ver esos niveles de riesgo país, la condición por ahí necesaria, es una unificación cambiar y el levantamiento de las restricciones del movimiento capital. ¿Por qué? Porque es ahí donde va a entrar la, por decirlo de alguna manera, la plata más gruesa, digamos, ¿no? Donde por ahí un inversor extranjero, fondos extranjeros, se animan a jugar mucho más lleno a los bonos argentinos y ahí vamos a tener seguramente esa aceleración de la compresión. Bueno, pero si se viene haciendo bien, o por eso acá, es un tema de cómo viene la economía, la actividad, y cómo viene la variable financiera. Es como que van por dos carriles diferentes. Es diferente. Por ahí tenemos un riesgo país. Imagino si llegamos a un riesgo país de 700, la actividad está creciendo. Eso está sin duda, ¿no? Eso está definido. Bueno, falta un camino todavía, se va, digamos, ahora la primera baja está perfecta, la segunda baja va a costar un poquitito más, y la tercera es la consolidación del gobierno. Si llegamos a 700 significa que todos estos quilombazos que tiene todavía el gobierno puede todavía andar muy bien. Me quiero meter, ahora sí, con el tema del blanqueo. Y ahora volvemos a la cartera de inversiones. Bueno, vamos a ponerlo muy concretito, ¿no? Menos de 100.000 dólares, no pago ningún tipo de alícuota. Correcto. Exactamente. ¿Y más de 100.000 dólares? Bueno, tiene otras penalidades, ¿no? Pero, ¿qué 100.000 dólares se podrán blanquear? Recordemos, todavía falta que se bote la ley y demás, ¿no? Nos estamos anticipando. ¿Es la guita que tengo bajo el colchón? ¿Es la guita que tengo depositada en Estados Unidos y que nunca la exterioricé? ¿Son propiedades también con una evaluación por debajo de 100 lucas? ¿O solamente es cash? ¿Vienes o solamente cash? No, es todo. En realidad, vos tenés que evaluar todo el 31 de diciembre del 2023, que es la fecha de corte, y si te da menos de 100.000 dólares, eso está exento. Con lo cual, puede ser un mix. Por supuesto, una propiedad probablemente estaría muy cerca de los 100.000 dólares, pero eventualmente, supongamos una propiedad, no sé, 60.000, 70.000 dólares, un poco de dinero en efectivo, algunas inversiones. Si todo eso, o sea, suma menos de 100.000 dólares, eso está exento. Y de hecho, si supera los 100.000 dólares, esos primeros 100.000 dólares siguen estando exentos. Es decir, el que blanquea 100.000, 150.000, pago por 50.000. Exactamente. Exactamente. Con lo cual, ahí no hay un activo en particular, sino que son... Recordemos también que acá, a ver, matrimonio. Él, digamos, exterioriza 100.000, ella 100.000, los hijos también, como los grupos familiares también exteriorizan para no pagar. Sí, pero eso está en la ley y hablan de que los grupos de la finestra del primer grado, es decir, los cónyuges, los convivientes, los hijos, los padres, todo eso se tiene en cuenta sumado, básicamente. Entonces, justamente, eso de que por ahí la mujer decreó una parte, el marido otra, en realidad, si los descubren, eso se puede sumar, básicamente, y considerarlo como que fue un solo blanqueo. 100 lucas y mujer y 100 lucas mías... Sería como 200, básicamente. O sea, eso está específicamente contemplado también para que no pase. Excelente. Y después vamos acá al detalle, el nuevo blanqueo incluye criptomonedas. Correcto, sí, el blanqueo incluye criptomonedas, de hecho, las criptomonedas ya tienen un tratamiento bastante detallado en ganancias, se quedó un poco rezagado bienes personales que no tuvo la misma actualización, pero acá, sí, efectivamente, las criptomonedas es como un activo más, como cualquier otro activo que tendrá su evaluación, tendrá que ver el valor de mercado al 31 de diciembre y efectivamente también se puede blanquear. ¿Hoy cuál es el tratamiento de las cripto? El tratamiento de las cripto, bueno, en ganancias queda claro que es básicamente se tributa por la compra-venta, se tributa el 15% la diferencia entre la compra y la venta, no se graba la diferencia... el cedular. Claro, exactamente, no se graba la diferencia de cambios, por supuesto, eso queda fuera. En bienes personales no hay una aclaración respecto a si es un activo alcanzado, no está en la definición de bienes personales, con lo cual, algunos lo que dicen... ¿Vos qué recomiendas? ¿Esteriorizarlo o no exteriorizarlo? Yo le recomiendo sí exteriorizarlo como un activo más, sobre todo, ¿por qué? Porque cada vez va a haber más regímenes de información, ¿no?, respecto a criptomonedas, por supuesto, sobre todo, si se operó en algún eche local, básicamente, con lo cual, ahí tal vez es más fácil por los regímenes de información, eventualmente, que el fisco cruce que hubo algún tipo de inversión, y sobre todo, también, porque el costo es muy bajo, o sea, más allá después de los 100.000 dólares, después se paga solamente el 5%, que no es un valor muy alto por la exteriorización. Los 100.000 dólares en el colchón, ¿no?, o en una caja de seguridad, ¿va a haber que depositarlos? Sí, exactamente, por supuesto, tiene que haber una manera de demostrarlo, claro. Todos blanquearían lo que no tienen. Exactamente, va a haber que depositarlos, y en ese caso, para el dinero en efectivo, hay etapas, ¿no?, la primera etapa termina el 30 de septiembre, que es la etapa hasta la que se aplica el 5%, y es hasta esa etapa que se puede esterilizar dinero en efectivo. Después hay otra etapa donde termina el 31 de diciembre que se paga el 10%, y otra que termina el 31 de marzo que se paga el 15%, pero si uno quiere esterilizar dinero en efectivo, va a tener que ser hasta el 30 de septiembre, básicamente. ¿Le ves una contra más allá de falta la letra chica, a priori, a todo esto? ¿Una recomendación para que digan, che, ojo, tranqui? En principio no le veo tanta contra, primero que tiene una exención bastante grande, básicamente de 100 mil dólares que en otros blanqueos no pasó, el blanqueo de Macri no tenía, digamos, una franquicia tan alta, y después también esto se complementa con otra parte de este paquete fiscal donde si luego se adelanta el pago de bienes personales, básicamente en el caso de los bienes esterilizados se multiplica por cuatro la base y se paga una alícuota del 0,5 como te comentaba se gana lo que es una estabilidad fiscal en la cual si después te quieren aumentar bienes personales no aplicaría justamente porque vos te adheriste a ese régimen entonces esto juega entonces complementariamente por ahí con esta otra alternativa como para o sea asegurarse que blanquee y no va a haber ninguna sorpresa en el futuro Bueno, igual esto es un tema que continuará porque todavía falta ver si aparece algún ajuste de modificación Claro, por supuesto por ahí estamos diciendo que conviene y por ahí cambia algo y no conviene tanto o al revés hay que tirarse de cabeza Exactamente Bueno, tengo ahora en cinco minutitos tenemos que trabajar las carteras le anticipo para después ¿Ok? Acá tenemos una CDA recomendados ¿Ok? Estas inversiones ya fuera del riesgo argentina bueno, tenemos a vista que estas son tus recomendaciones Diego A ver en la reciente convulsión de geopolítica global muchas empresas vinculadas a lo que es inteligencia artificial han bajado casi 20% desde máximos en caso de NVIDIA AMD ha bajado que también se dedica a los semiconductores más del 35% y después dentro de las de las que todos conocemos las más robustas Google y Apple son las que dentro de este desparramo y toma de ganancias quedaron con múltiplos bastante atractivas obviamente esto va a estar a merced mucho de la volatilidad estamos viendo en los mercados globales hoy y claramente que uno tiene que pensar estas adiciones al portafolio como algo bien de largo plazo yo creo que hay un cambio estructural con el tema de inteligencia artificial evaluaciones son exigentes pero realmente cuando uno ve los números y de donde vienen los beneficios y las ventas y hacia donde van realmente es monstruoso lo que se viene ¿Ponderás alguna en particular por encima del resto? para los más conservadores iría más por el lado Google y Apple para los más agresivos Nvidia y AMD y Vista es más estratégico no, pero Vista más estratégico porque también te actúa no solamente las perspectivas de la petrolera en Argentina la perspectiva de la industria petrolera de Argentina hacia el mundo y adicionalmente porque si explota mayor riesgo geopolítico el petróleo va a tener una presión alcista y eso lo va a hacer el cachapo Pedro vamos a ir revelando tu cartera de inversión 35% 15 en veremos ahora lo vamos a estar diciendo 20 también y el 30 también acá tenemos el 35% de tu cartera está en bonos soberanos en dólares ya hablamos del GD35 y después tenemos lo que es Bopreal es la otra pata una pata de compresión de tasa y otra pata para tratar de conseguir flujo de corto plazo los Bopreales son un instrumento súper interesante el Bopreal BPY26 es el serie 13 es el último que no estaba bueno para los que lo licitaban en la colocación primaria pero dentro del mercado secundario es un bono que tiene una TIR muy interesante es un mejor crédito y permite justamente conseguir los dólares en esta parte de la administración mi ley el BPOA7 que es el Bopreal serie 1 el primer pedacito ahí la gran gracia de esto es la aplicación fiscal que tiene el año que viene para pago de impuestos vamos con el otro 15 acá sabemos estamos dólar 35% dolarizado acá tenemos bonos ya pesos que es un 15% de la cartera y ahí la realidad es que depende muchísimo de cómo sea la evolución de la inflación para lo que es de muy 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 corto plazo para tratar de conseguir un poquitito extra de tasa de corto plazo el dual TDJ24 que ya se sabe que va a ser un bono ser incluso con una inflación un poco más baja de lo que es el consenso termina dando una buena tasa la LECAP de enero jugando el trade de desinflación que es hoy en día el break even de inflación con respecto a la curva de SER es más o menos 5,7 mirando los datos de alta frecuencia puede ser que segunda rápido a ese nivel promedio de abril a diciembre con lo cual la LECAP de enero es para el que quiere jugar un poquito más agresivo y el último es el mismo bono de arriba Mariano que es justamente la gracia de si uno dice bueno este bono tiene la aplicación fiscal pero también lo podés cobrar anticipadamente por el central como si fuera un bono Dollar Link entonces empresa que tiene cobertura Dollar Link puede utilizar este instrumento y te da una tasa Dollar Link mejor que la curva que tienen los soberanos y encima te ganás la opcionalidad que de última si podés aplicarlo a pagos de impuestos te dan la podés meter en el MEP ahí ya tenemos 35 el 50% hagamos un consejo y ahora continuamos con el resto ingresa a barrio la magdalena barrio la magdalena punto com punto ar un barrio que lo tiene todo un barrio consolidado listo lo que ves es lo que vas a vivir forestación centenaria bosque natural amenities que son una locura de parque acuático para los chicos skate park obviamente cancha de tenis de fútbol de todo lo que vos necesitas para vivir mucho mejor gimnasio una locura barrio la magdalena ubicado en canin pegadito a ese isa barrio la magdalena punto com punto ar presentamos una novedad de nuestros amigos de e inversiones podés invertir en oficinas locales o departamentos dentro del parque de la innovación el nuevo puerto madero que se está construyendo donde en núñez tenés opciones de inversión desde 31 mil 600 dólares ingresa ahora en e inversiones punto com punto ar el otro 20% bonos provinciales y acá es un punto importante porque acá la verdad que preferimos mantenernos en créditos que nos gustan mucho porque la realidad es que las tasas o sea el potencial de upside no es nada que ver con el soberano es mucho más bajo fíjate que ni te hablo de los corporativos ya lo sacamos para esta cartera más agresiva y me quedo directamente en Córdoba el más corto en Mendoza también un muy buen crédito y aprovechando un poco lo recién lo que comentaba Diego y nosotros estamos súper súper optimistas con el desarrollo de Vaca Muerta en Neuquén sin garantías que es el que más TIR te ofrece nos falta el tren y recordá ingresar a nuestro canal de YouTube Mundo Dinero y suscribirte si recién enganchás el programa lo subimos siempre una vez que terminamos el programa y después tenés contenido nuevo que también ahora ¿qué hacemos con los pisos? también tiene su versión streaming todos los martes 18.30 horas un programa distinto más distendido 18.30 que hacemos con los pisos así que entra al canal de YouTube suscríbete ponés la campanita y te vas a enterar siempre de los nuevos contenidos que vamos a estar sumando nos queda el 30% nos queda también parte de la cartera de Diego nos tocó nos queda también hablar con Matías el tema de los precios relativos que dije al comienzo porque es tan importante pausa y enseguida volvemos gracias Mavisushi por acompañarnos como siempre como todas las semanas 45438357 y gracias a eso todos los cameraman vienen felices acá mirá hasta grúa vino contento hoy impresionante bueno Matías ¿cuáles son precios en equilibrio y cuáles no? este es el gran desafío que tenés precios baratos precios caros y precios caros que están carísimos y siguen estando caros entonces no podés regularlo otra otra imagen que no ayuda en televisión pero mandala a pleno que Matías lo va a estar explicando y vas lo vas poniendo junto con la con la imagen ¿qué significa esto? bueno vamos a ver lo más simple posible los puntitos azules es la relación los precios en noviembre del año pasado antes de que asuma el gobierno contra un momento que nosotros creemos de equilibrio que era el primer semestre de 2019 cuando habíamos corregido tarifas se había devaluado el peso no había controles de precios no había precios regulados etc entonces había todo un grupo a la derecha de precios muy caros acá lo vemos el extremo del azul es el dólar blue el dólar libre que exagerado como decían recién con un pánico en el momento de elecciones es un precio financiero no es un precio dentro de la canasta básica pero nos parece relevante porque tiene injerencia también en cómo se mueve el resto de los precios por expectativas principalmente pero después tenés muchos alimentos indumentaria autos medicamentos equipos tecnológicos bueno un montón de principalmente bienes no tenemos servicios ahí que estaban muy caros y a la izquierda tenés acá tenías autos que estaban caros y se encarecieron y ahora están más caros estaba azul que estaba estaba altísimo ahora está todavía más caro acá estaba azul y ahora está en rojo bajó entonces tenés estás todo el día tocando precios relativos el problema es van a bajar o no van a bajar los caros ese es el punto porque muchos de esos que están caros lo que había en la mentalidad digamos de esos mercados es ojo que el dólar blue o el dólar libre me está indicando una posible magnitud de la devaluación que puede venir entonces para proteger mi costo de reposición muchos bienes importados o que compiten con importados le metemos un margen y un precio alto bueno ahora se desinfló tu expectativa de inflación el dólar blue o el CCL no está más arriba y el resto no aflojó y el resto afloja muy despacio o algunos no aflojan entonces esa es la especie de asimetría que hay muchas veces en la economía que no es igual de fácil subir precios que bajar precios entonces por eso hay que tener mucho más cuidado con ese tipo de desequilibrios porque te podés quedar con una estructura de precios muy desequilibrada si para cerrar esto es interesante porque también el empresario diciendo bueno lo tenía 90 debería estar 60 y no lo baja vamos a dejarlo 85 lo vas probando lo vas probando y si puede con 80 lo vas a este año el problema es que en ese testeo tenés recesión porque si los ingresos no evolucionan al mismo ritmo que esos precios es mucho más recesivo y costoso en términos de actividad económica y de empleo que esos precios vuelvan a estar en el punto en el que tienen que estar Diego otra la recomendación era TGS si un poquito lo que se dijo acá vaca muerta y aparte el reconocimiento tarifario que le dio el gobierno fue en el margen superior a la expectativa por lo tanto una empresa muy sólida una empresa financieramente también muy saneada y creemos que va a sacar mucho provecho de lo que se viene gracias Diego y para terminar tu cartera hablamos del 35 bonos soberanos el 15 bonos en pesos 20% bonos provinciales y el 30% acciones vamos a acciones vamos a acciones 30% todo lo que es utilities me encanta TGS creo que está muy rezagada Pampa también lo pensaba el mes pasado y la verdad que todavía el cachapo ahora es más grande me gustan lo que es Hoyland Gas YPF mucho creo que hace mucho ruido esto del juicio de los idas y vueltas pero me parece que finalmente va a terminar bien especialmente para la compañía y coincido también con Vista y por último y la verdad que es algo que hemos bajado un poco la ponderación y creo que escuchándolo recién a Matías hemos hecho bien es lo que es materiales y ahí ponemos un 10% solamente en Loma que bueno por el momento le cuesta un poco Y esperemos que recupere si recupera Loma significa que recupera un sector importante de la economía Bueno recordá suscribirte a Mundo Dinero Mundo Dinero en nuestro canal de YouTube te podés suscribir ponés la campanita y ahí vas a tener la mejor información ver este programa y los anteriores ahí para comparar a ver si Pedro tenía razón en la recomendación de hace dos años y así Matías que veía el dólar bueno no importa nos podemos equivocar eso no hay duda gracias Diego gracias Matías gracias Pedro gracias Gastón un programón nos reencontramos domingo que viene 23 horas ah perdón nos reencontramos este martes en el streaming martes 18.30 en el streaming de nuestro canal de YouTube y bueno buena semana y la mejor semana que es los mercados la rompan bien arriba chao